Y la pareja que ya como que está cansando y muy rápido, como que fue una pareja que cansó muy rápido, por ejemplo Anuel y Karol G, que escuché también por ahí como que se habían separado, no sé, a veces cansaban, pero cansaban en las redes, tú sabes, el amor y eso, y que sacaban muchos temas juntos, está bien, porque eso, económicamente hablando, les sacaba un beneficio y la gente lo veía muy positivo, la gente era loca con esa pareja, tú sabes, con Karol G, Anuel, y todo el mundo quiere ser mi vecindad, y eso estaba bien en el sentido de que se estaban proyectando como pareja, hacían temas, bien, cansaba un chin, pero la mujer era loca, gustaban, 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 ¿qué pasa con la versión Karol G y Anuel versión Picapollo de República Dominicana? Que es la, el velozo y la perversa Ay, Dios mío Yo no sé si eso es planificado Es pertenecer al jefe de récord, todavía ¿Eh? El jefe de récord además tiene la cadenita que le dejan Dios mío La cadenita además la tienen que la dejan Que ahí no se la quita porque está buscando un peidón del alfa Mira, la pareja está muy bonita, bien coordinado Es bonita ella, es bonita tú ves Es bonita En las fotos es bonita No es bonita No, no, tú no la has visto de verdad Yo la estoy viendo bonita No va a hablar en fotos No es bonita Ay, chévere En si Macarilla tú pareces un baje, un ken Oye que freco En si Macarilla y pareces un ken Eh, flaco, dile Pregúntale Entonces la pareja ha buscado mucha controversia Que supuestamente son planificadas para promover un tema Y la gente al principio dice ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tienen problemas tan rápidos? Una pareja tan joven Entonces Yo veo eso Veo su comportamiento de la perversa Y del meloso Y tal vez Tú sabes una estrategia de sonido y eso Entonces Vuelve y pasa otro problema ahora Porque supuestamente Nino Freestyle Y Meloso no se llevan muy bien O Están haciendo un bulto de redes sociales Porque cuando yo lo veo a Yodo en el concierto Lo veo en un concierto Que yo tengo que hacer la pregunta final Lo veo a Yodo acaramelado Dándose Casi un beso Porque la verdad que decirá No se dieron un beso O sea no se dieron un beso Yo no puedo hablar mentira Mira Se dan casi dándose un beso Y ya dicen Se rumora Que la perversa Mira de seguridad la cara Dice No de seguridad No de seguridad Pobre Meloso No pobre Meloso Porque esa seguridad Dice ahí S.B. Ese secreto del biberón Es el logo del secreto S.B. Secreto del biberón Sí porque Nino Freestyle De coro del secreto Ajá Parece que fue un sitio canto Entonces ¿Qué pasa? Meloso viene Hace su bulto Su hallante Y que que tan bravo Y que el beso Y que todo el mundo Y todo el mundo Concentrado en el beso De el casi beso De Nino De Nino Freestyle Y la perversa Meloso Ya ha puesto ya más Casi o negros José Y ha tirado más puya Que yo no sé qué Y ha metido Que un cuainú consciente De todo Pero la pregunta mía Es la siguiente ¿Tienen el video? Vamos a ver detenidamente El video Por favor No le pongan el audio Es lo que te voy a decir ahora La pregunta mía Vayan poniendo el video Por favor Mientras yo hablo encima Es Que veo a secreto Un tipo que se maneja muy bien Atrás ¿Dónde fue eso? Pregunto yo Por el horario que es Que se ve O sea que supongo yo Que el horario nuevo es ahora Sin más carillas No te quedes ¿Dónde fue eso? Porque supuestamente Fue el fin de semana Si fue en el toque de queda Si fue que hiciera un concierto De manera pública Quiero saber yo ¿Qué pasó ahí? Yo todo el mundo Todo el mundo Concentrado En el beso En meloso En ¿Dónde fue eso? Mi pregunta es ¿Dónde fue eso? Al menos que sea un resort Dentro del resort Que podrá Tal vez un sitio Privado Donde usted puede Sí, yo creo Pero tengo entendido Que esos tipos de negocios No pueden tener No tienen derecho de abrir No, no Yo creo que fue un resort Tiene que ser así Secretos se manejan muy bien Yo nunca he visto En un urbano En un resort Siempre llenan para la gente Los gringos Porque los gringos No entienden eso Mi pregunta es La siguiente Pero tú estás diciendo Que no es un resort ¿Ese concierto ¿Dónde fue? Porque hasta se escucha Al público Cantar la canción De perverso De la perversa Y nino ¿Puedo ponerle Pon el video? No, pero Lo están poniendo Los muchachos ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Pónganle el video Para que no te lo vean Pon el video Para que no te lo vean Ay, Dios Ah, ok Ahora Mira, mira Mira Pregunto ¿Dónde se realizó Ese video? Ay, Dios Que todo el mundo Está preguntando No, aquí te pongo Pongo de nuevo Por la chulio No, no No hay besos Por la, por la de nuevo Por la de nuevo Ya se acercaron Pero no se besaron Por la de nuevo Se acercaron Pero no se besaron Neto No se acercaron Por la, por la Mira, mira, mira Flaco, mira Flaco Ay, ay Que ricura Dios mío Bueno Que ruidero Dios Mete su mano El meloso Pregunto Yo, míralo No, güey Yo no llegué a besar Se acercaron Son familia Pero mi pregunta ¿Dónde fue? Son familia No responde Hay que averiguar No creo yo que Secreto Un hombre se maneja Muy bien Su equipo de trabajo Pero ahí se ve Un party Ya tú sabes Flaco No, que yo vi Que ellos cantaban Y la gente Repetía la canción Oye ¿Con qué? Por lo de Boche Yo vivía un derecho Ah, que el Boche Tenía dueño No sé Que el Boche Tenía dueño Creo yo Ay, ay, ay Bueno Hay que ver Dónde fue eso Porque No, yo quiero saber Mi interés es Saber Dónde fue eso Mientras el mundo Está preocupado Porque Meloso Y la perversa Están separados O porque Meloso Y el Cuernú O por el beso Que casi le da A la perversa Al Nino Fittal Yo estoy preocupado Para que me digan A mí Dónde se hizo Ese concierto Bueno Quiero yo Yo Oscar Salantes A ver Dice el compadre Dice el compadre Dice el compadre Yo Oscar Salante Quiere saber Dónde fue Que realicieron Ese concierto Pregunto yo Bueno Porque todo el mundo Estaba concentrado En el beso Y en la vaina Dónde fue Dice el meneo Porque Hay muchas personas Que quieren trabajar De noche Que la masa Van a trabajar Eso de noche Si Entonces ellos Lo van a hacer De la chance De la chance A nosotros Eso es lo que Nosotros estamos pidiendo Porque ahí yo veo Un par Y eso parece Una patronale Es lo que yo Te estoy diciendo Me sorprendí Parece una patronale Eso